Empezamos a grabar, toma uno, listo Pensé, que tú y yo somos pasado Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Tan feliz como otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Te imaginas que ya no existo yo Queda claro que aunque intentes no No vas a querer No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré 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 Ya me enteré